Bueno, gente, creo que ha llegado el momento, con todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo en todo el mundo, pero concretamente en España, que es en el país donde yo vivo, es el momento de hacer cosas diferentes y empezar a plantearnos dónde estamos y dónde queremos estar. Entonces, lo primero que tenemos que repasar es que vivimos en un sistema, un sistema así superficialmente, políticamente hablando, que es un sistema fallido, que ha demostrado ya en muchos años que lleva que no funciona, que no importa que esté la izquierda o que esté la derecha, no importa que salga un partido nuevo, con aires de esperanza, porque no funciona. Insisto, está demostrado, y esto es empírico, es científico, porque al fin y al cabo es el sistema empírico, el sistema científico es hipótesis, la hipótesis de que un gobierno va a ir mejor que otro, que si cambiamos y votamos cada cuatro años las cosas irán bien, que viviremos una democracia, ¿vale? Hay una serie de hipótesis que la Constitución nos protege y tal, para que la gente sea feliz, viva bien, y el país en general, pues haya seguridad, haya prosperidad. Sin embargo, ya hemos visto los resultados, y no ha sido un caso ni dos, sino múltiples durante muchos años, que, insisto, no importa que se vote cada cuatro años, no importa qué partido salga, las cosas no funcionan, no van bien. Todos los partidos políticos, todos, del primero al último, son corruptos, son chorizos, son sicarios de las élites y de una agenda globalista que está muy por encima de ellos. son actores a sueldo, que ese sueldo, por si no fuera poco, porque a ellos les parece poco, pues tienen que robar de tus impuestos, de tu trabajo, te están estafando ya por ahí, te están robando, literalmente, el 50% de los impuestos que tú pagas. Esto no lo digo yo, no me creas, compruébalo, puedes buscar un poco de información, y verás que el 50% de los ingresos, de los impuestos totales que pagan los españoles, el 50%, va para lo que roban los políticos, no para sus sueldos, no para sus chiringuitos, no para sus tonterías, sino sólo para lo que roban. La gente cree que los impuestos, no, hay que pagar impuestos, Hacienda somos todos, y estas tonterías, y digo tonterías porque está, vamos, más que demostrado que estamos en un sistema expoliador, que sólo tiene la intención de masacrar a su población a base de impuestos para que la gente viva al límite, que no tenga capacidad de respuesta, porque un pueblo pobre es un pueblo manipulable, y no importa, insisto, que esté la derecha que la izquierda, que todos son lacayos, sirvientes, actores a sueldo, de gente que está de las élites, que están muy por encima de ellos. Hemos visto que la Constitución no sirve para nada, porque se la saltan por donde quieren, yo me di cuenta de esto hace muchos años, pero lo corroboré ya en plan bestia, con la pandemia, perdón, la plandemia, cuando comencé a investigar un poquito sobre leyes, porque yo no tenía ni idea, casualidad, no, tú tampoco tenías idea, ¿verdad? O puede que ni siquiera ahora tengas ni idea de leyes. ¿Por qué será esto? Tantos años de adoctrinamiento en los colegios, que esta es otra, ¿cómo adoctrinan a los niños en los colegios? Hemos visto en la pandemia que la Constitución pone claramente que un estado de alarma puede durar 15 días, máximo un mes, con una reunión quincenal, para prorrogar 15 días más. Esto no se ha cumplido, es decir, han hecho un estado de alarma que ha durado meses, va en contra total de la Constitución, que es ley de leyes, es la ley superior a todas las demás, entonces por aquí ya se la han saltado, y me importa quién sea el que esté en el gobierno, porque, insisto, todos los políticos y todos los partidos, sea cual sea, por mucho que digan, no, este es nuevo, no ha salido nunca, y dice todo lo contrario. ¡Mentira! Todos son sirvientes de un sistema que está muy por encima de ellos. Insisto, la política no funciona, la ley no sirve para nada, porque para ti te la van a clavar, pero para ellos no existe. Pueden robar. Todo lo que quieran, corruptos, tal, cambian las leyes a su antojo, les juzga el juez que ellos eligen, como si a mí me juzga mi madre. Y luego estamos viendo, pues, muchísimas más injusticias, como por ejemplo, ahora que estamos viendo a estos vídeos de estos agricultores que están luchando por el país, por la economía del país, por el sector primario, porque la gente no coma alimentos de otros países llenos de pesticidas cancerígenos. Es decir, están protegiendo al país, y esto la Constitución dice que se tiene que hacer así. Que todo español está obligado a defender el país, a la gente, a la Constitución, a su economía, defenderlo de todo esto. O sea, es nuestra obligación. Entonces, si hay un político, o unos políticos, que hacen tratos y traen comida de otros lados, que a ti no te prohíben cultivar, te prohíben plantar, que provocan sequías con chemtraes, todo esto con nuestros impuestos, es nuestra obligación, por Constitución y por ley, protegerlos. Protegernos a todos. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues que la policía, como siempre, que juraron cumplir la Constitución, que están bajo juramento, y que no tienen ni puta idea de leyes, que sólo cumplen órdenes, cuando su obligación, y de cara a lo que dice la ley, cumpliendo la ley, su obligación es no cumplir órdenes inconstitucionales, me da igual que sean de un superior, porque la obediencia debida no está contemplada en la ley. Si le dan una orden que es en contra de la ley, ellos tienen la obligación de incumplirla. ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo todo lo contrario. Están arremitiendo contra el pueblo, que está cumpliendo la Constitución, para proteger al país, y ellos, como son sicarios a sueldo del Estado, que es la mayor mafia que hay, pues obedecen órdenes. Tienen hipotecas. Y al sistema ya se ha encargado de esto. El sistema ya se ha encargado de que tengas hijos, de que tengas que pagar un montón de deudas, que estés endeudado hasta el cuello, para que tengas la obligación de seguir yendo a trabajar y comerte el orgullo, lo que sea, todo, porque como te echen, te arruinas la vida, y no sólo a ti, sino a tu familia. Entonces, todo esto está muy estudiado por estas élites que gobiernan a los políticos, por esta mafia que realmente es la que gobierna al mundo. Y yo mismo, por desgracia, lo he vivido, porque en la pandemia, perdón, plandemia, con los toques de queda que eran inconstitucionales, porque yo me estudié la Constitución, diciéndole a los policías, artículo 55, en un estado de alarma no se permite suprimir derechos, como por ejemplo el derecho a pasear libremente por todo el ámbito nacional. Entonces, esa orden, que alguien venga de un político y venga de un estado de alarma, fraude de ley también el estado de alarma, porque duró más de 15 días, no le faculta a nadie y le da ningún poder para impedirme a mí viajar en libertad, sin toques de queda y sin ningún tipo de restricción. Y si no, pues haber declarado un toque, un estado de excepción o de sitio. Pero como no lo hicieron, porque no les convenía, porque entonces el ejército tomaba el poder, pues hicieron un estado de alarma súper ilegal, así lo declaró el Tribunal Constitucional, obviamente, años después, cuando ya estaba todo el daño hecho, porque tampoco es casualidad esto. Entonces vivimos en un fraude legal porque todo es una pantomima, todo es un teatro que no sirve para nada, que los de ahí arriba no lo cumplen, que le juzga al juez que ellos eligen, que no van a la cárcel, que se salta la ley, no pasa nada, pero tú ni se te ocurra. La historia es que la ley no sirve de nada. Es una pantomima. La política no sirve de nada. La sanidad no va nada bien. Son agentes comerciales de la Big Pharma. Solo saben de enfermedades y de recetar medicamentos a cambio de comisiones. No tienen ni idea de salud. En la educación, adoctrinan a los niños para que sean borregos, que no tengan capacidad de pensar. Solo estudia, repite, para que no puedas pensar y de mayor seas, pues eso, lo que estamos viendo. El sistema judicial es un fraude brutal. Los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad del Estado en general, son corruptos al máximo nivel. No tienen ni idea de leyes. Van en contra del pueblo, lo estamos viendo. Entonces, gente, ha llegado el momento de tirar todo el sistema al suelo y empezar entre todos algo nuevo, algo realmente hecho por nosotros, no por seis personas de traje y corbata en un despacho, haciéndonos creer que lo hemos elegido todos. Y todo tiene que empezar por descubrir, porque esto es lo que la gente no sabe todavía, y por eso se van a manifestar, y fíjate estos que se han manifestado tres años y medio de cárcel, ¿eh? O sea, se están manifestando señores mayores, señores mayores, y les van a aporrear la policía cuando están cumpliendo la ley ellos y la policía se la está asaltando. Y les condenan a tres años y medio de cárcel. Pobre hombre. ¿Te parece justo? ¿Te parece este sistema? ¿Tú crees que si estuviera otro partido político pasaría lo contrario? No te dejes engañar más. No nos debemos dejar engañar más. Tenemos que ya despertar de una vez. E insisto, el primer paso y lo que nadie sabe, y cuando todo el mundo sepa esto, todo va a cambiar, porque las manifestaciones no sirven de nada. Cumplir la ley no sirve de nada. Saberte la ley y estudiártela tampoco sirve de nada. Grabarlo todo con vídeo para que se vea la verdad no sirve de nada. nos están haciendo la vida imposible. Acabas pagando casi el 80% de tu dinero en impuestos, porque tú ya cobras el sueldo con impuestos que te quitan. Una vez pagas esto, vas a comprar, pagas el IVA y más impuestos que te quitan. No te das cuenta, pero todo está totalmente diseñado para que seas un esclavo. Y ningún partido va a venir a cambiar esto, ¿eh? No te dejes engañar una vez más. Despierta, recapacita, todo cambiará cuando la gente se dé cuenta de que nos han metido en un fraude legal. Pero esto lo tiene que saber todo el mundo, porque si lo sabemos solo unos pocos, no sirve de nada. Nos han metido en el mayor fraude que te puedes imaginar. Y estoy hablando del certificado de nacimiento y el DNI. Todo esto son dos contratos, dos contratos, fraude de ley, porque tú no sabes ni que son un contrato, que te atan a otro contrato, el contrato social, del que nadie ha visto ni ha oído hablar. Simplemente sabemos que está por ahí el contrato social, pero no sabes cuáles son las cláusulas. Por tanto, es un contrato fraude de ley porque es opaco y no sabes bien bien qué es. Y estos dos contratos es que cuando tú naces dejas de ser un ser vivo y te conviertes en un muerto, en mercancía, propiedad, propiedad del Estado, abren un número de cuenta contigo, te usurpan la identidad sin que tú lo sepas y contigo te hacen cotizar en bolsa y se empiezan a forrar ganando millones con un número de cuenta internacional. Esto la gente ni lo sabe. Pero es que aún va más allá. ¿Por qué? Porque España y todos los países no son países soberanos. Dicen, no, España es de los españoles, de su rey y tal, ¿no? Mentira. España antes era así, pero desde que se vendió a la ONU, ¡ay, amigo mío! Es muy diferente. España es una empresa con ánimo de lucro que nos está estafando con el certificado de nacimiento y DNI atándonos a un contrato social y luego a las votaciones porque cuando tú vas a votar también es otro contrato. Con estos contratos lo que hacen es que te atan a ese contrato tácito donde tú aceptas cómo funciona este sistema y mientras tú sigas teniendo ese certificado de nacimiento ese DNI identificándote como tal porque eso es el hombre de paja esa es la personalidad jurídica eso no eres tú eso es un trozo de plástico que ni siquiera es tuyo es propiedad del Estado y el hecho de utilizarlo ya estás haciendo fraude porque estás haciendo un uso indebido de algo que no es tuyo y estás haciendo una pues una estás utilizando una identidad que tú no eres tú eres tú de carne y hueso no eres un trozo de plástico pero bueno esto es algo muy difícil de explicar y más de entender lo importante es que una vez naces y te ponen la huella del certificado de nacimiento tú ya no eres de tus padres tú eres un objeto propiedad del Estado y por eso pueden hacer lo que quieran contigo por eso pueden quitarte a tu hijo si no los llevas al colegio porque consideras que les están adoctrinando e hipersexualizando y tú no quieres eso para ellos o que les pinchan esos medicamentos que han salido últimamente a traición o les meten historias en la cabeza pues te quitarán a tu hijo ¿por qué? porque no es tuyo porque es del Estado tiene un certificado de nacimiento y ahí está el contrato y el contrato ¿sabes qué? los contratos van a misa porque en este mundo todo todo como he dicho todo todo es comercio todo es contrato nos atan por ahí por el contrato y mientras tú seas un ciudadano español un ciudadano español un ciudadano del país que sea la policía y todo el Estado va a tener poder sobre ti y si tú no estás conforme y ellos hacen las cosas mal no importa porque ellos son los dueños y tú vas a ser el aporreado y el castigado pero pero aquí viene el pero cuando es un contrato es fraude de ley ese contrato es nulo por pleno derecho si llegamos a ser una gran masa que sabemos esto podemos destituir podemos deslegitimar mejor dicho a este sistema a este gobierno y a todo lo que todos los que lo forman de manera legal ¿por qué? porque nos han metido en un fraude nos están expoliando y nos están arruinando y nos están arruinando no solo económicamente sino también a nivel de salud nos están metiendo tramas legales donde nosotros somos culpables siempre y ellos nunca pagan nada por tanto es un fraude por todos los lados y entonces ¿quieres saber cuál es la solución? porque la hay la hay es legal y la tenemos delante de nuestras narices delante de tus ojos tienes la solución ¿vale? ¿has oído hablar del Vaticano? el Vaticano está en Italia pero no es Italia es un país soberano una ciudad-estado soberana tiene sus propias leyes y de sus fronteras hacia afuera manda Italia pero de sus fronteras hacia adentro Italia no pinta ni corta ni la policía ni el Estado lo mismo pasa por ejemplo pues con la Organización Mundial de la Salud ¿tú sabías que los que están en la Organización Mundial de la Salud tienen inmunidad diplomática? es decir no le pueden condenar ningún país ninguna ley por mucho que hagan yo que sé un genocidio por ejemplo ¿por qué? pues porque es una entidad soberana es una entidad como el Vaticano como el Vaticano como Washington DC como Ciudad de Londres como el CERN son soberanos están fuera están dentro de un país de un territorio pero no forman parte de ese país ni de ese territorio y esto se puede hacer con uno mismo puedes declararte que no eres ese certificado de nacimiento que no eres ese DNI que eres un hombre o una mujer soberana soberano libre un ser vivo libre de carne y hueso no una personalidad jurídica porque tú no estás conforme en formar parte de una empresa corrupta fraudulenta que nos engaña desde que nacemos que nos expolia que nos roba que nos hace unas leyes basura que ellos no cumplen y que todo es o sea todo es un engaño gordo 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 y luego poner a gente inocente en la cárcel como los campesinos que se están declarando por proteger su país entonces gente este es el camino buscar información voy a yo tengo algunos vídeos en el canal información sobre el fraude del certificado de nacimiento el fraude del DNI de donde viene todo esto que viene del papa bonifacio de hace ya muchísimo tiempo que estamos bajo el derecho romano porque el paraguas legal es realmente ahí donde tenemos que estudiar y aprender y tenemos que aprender sobre leyes internacionales porque una vez nos hacemos soberanos como como esto como Ciudad de Londres como el Vaticano como la OMS una vez eres soberano que ya no estás en España pero no perteneces a España ni eres español ni la empresa con ánimo de lucro España el reino de España que es una empresa con ánimo de lucro fraudulenta tiene jurisdicción sobre ti todas sus leyes no te afectan a ti porque tú eres un ser vivo libre y entonces tienes lo que se llama la inmunidad diplomática que es un poco lo que tienen los políticos que tienen inmunidad por todos los territorios que vayan a pesar de que a lo mejor en su país les estén condenando y persiguiendo esto ya está pasando esto no es una utopía esto ya hay gente y hay gente no mucha muy poca pero hay gente en España hay más gente en Italia son ya más de 200.000 pero esto es el futuro esto es un secreto a voces esto es algo que está empezando a explosionar que cada vez más gente habla cada vez más gente se da cuenta hay que romper muchos paradigmas y no es fácil interiorizar todo esto pero creerme que es el único futuro y la única liberación real para dejar de vivir en un mundo en un mundo gobernado por el ejército de Satanás desde tiempos del antiguo Egipto donde todos somos esclavos y empezar a vivir en un mundo mucho más equilibrado mucho más bonito mucho más amoroso y sobre todo con mucha más libertad soberanía es el camino